¡Hansen Promo! ¡Ey! ¡Poquito a fuego! ¡Poquito a plomo! Dímelo familia, pues nada, ¿pa' qué tanta muela? Como ya vieron en el título inicial y en la miniatura oficial, Dani Home le responde a Otaola. Y Otaola se fue a fuego con Dani Home. Dejémonos de tanta muela, vamos al kit del asunto. Ustedes saben que Dani Home fue a Cuba. Como pueden ver en las fotos a continuación, junto a su manager, junto a Kevincito, eso dio motivo a que fuera a Varadero, se subió al escenario aparentemente, hizo unos, dos o tres coritos. Lo más importante. Pues ustedes saben que la situación en Cuba no está nada buena, no, pues Dani Home se puso a repartir dinero, niños que aparecían por ahí, repartir dulcecitos, y también compraron muchas aguas, muchas aguas, porque había mucha sequía, y mucha pizza, y repartieron muchas pizza. Pues el acto estuvo bueno, el acto de generosidad estuvo bueno, porque fue unos regalos que hizo sin fines de lucro. ¡Aaah! ¡Anda, ya se la vete! ¡Ya se la vete! ¡Igual, cabrón! ¡Hice un chico de la gente! ¡Pero aquí es donde viene el bombazo! A Otavola no le pareció nada chistoso lo que hizo Dani Home. ¡Ehm! Dije que no le pareció nada chistoso. Esa foto no la otra. Y estas fueron las palabras sin censura, sin limitaciones, así como se los estoy diciendo crudamente para Dani Home, Kevincito y su manager. Home también está en Cuba. ¡No, no, no! Ya tú sabes. Y hoy estás triunfando. ¡Ay, qué lindo! ¡Ven a triunfar! ¡Ay, sí, sí, sí! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú has visto a estos muchachos repartiendo dólares aquí? ¿Tú has visto a estos muchachos que quieren ser Tekashi, Sixtina y Guanabismo? Estos son los grandes íconos. Estos son los paradigmas a seguir de la nueva generación de los que no cantan, no bailan, no tienen físico, no son artistas, no lucen bien ni en la foto retocada. O sea, la generación dientes cabeza de ajo. Mira a Dani Home regalando dinero en los barrios. Claro, porque como aquí ni regalando dinero tienen una jeva, esta gente viven, oye, a mansalva, a mano limpia, viven esta gente aquí. Esta gente no tiene nada, esta gente no toca en ningún lado, esta gente no tiene nada. Donde único pueden ir a tocar, a sentirse querido, a que el pueblo indigente salga a las calles, a rendirle pleitesía por un dólar, por 20 kilos, por lo que le puedan dar. ¿Dónde es eso? En Cuba. Dile a Dani Home que salga por aquí por Jayalía, caminando, regalando dinero. Ahí hay gente que lo necesita, que vaya bajo el puente del downtown y le regale dinero a los indigentes allí. Oye, que hay gente que necesita, que vive en la miseria extrema también. ¿Por qué no lo hacen aquí? Porque donde único van a recibir esa... Es ahí. Donde único la gente es capaz de rebajarse a cualquier grado, el impensable incluso. Es ahí. En los lugares donde la miseria anidado, la miseria física, espiritual, todo tipo de miseria. No. No. Ay, carajo. Se fue. Se fue con todo. Oye. Odaona se fue con todo. Pero si pensaste que Dani Home se iba a quedar callado. Pues no. Si se queda callado, yo no pongo esta noticia. Pues dice Dani Home acompañado de un video este encabezado. Estados Unidos y USA. No solo yo. Mi equipo completo compramos una cantidad de pizza, agua y refresco. O sea. O sea. Por si tú decías que era yo. No. No fui solo yo, Dani. No. Fue Kevincito y fue Madiel. Pero eso no es todo. Si el dolor es que yo vaya a Cuba, no tienen que decirme. Van a seguir dolidos porque a Cuba voy cuando me salga de la.